Vivimos momentos críticos y difíciles para el pueblo de Grecia, pero también para toda la Europa. El pueblo griego hace algunos días impulsó a la formación rápida de un gobierno de salud social, de un gobierno de dignidad nacional. Es esto el gobierno que se formó con Sirisa como la principal fuerza. Porque cinco años de dominación de la Troika, que no reconocemos porque es un grupo no controlado de ningún, queremos dialogar, queremos negociar con las instituciones oficiales de la Unión Europea. Esos cinco años de dominación de la Troika producen una situación de crisis humanitaria y de desastre económico. Porque tenemos el sostén del pueblo griego y queremos la solidaridad de todos los pueblos de Europa, y especialmente de la Europa del Sur, porque la lucha es común. Una vez más, muchas gracias para la solidaridad y creemos en la fuerza que tienen los pueblos. Gracias.